Joven resultado muerto en accidente de tránsito en Sabana Yegua, Asua. Un joven perdió su vida en la noche de este sábado en el municipio de Sabana Yegua en esta provincia de Asua. Hasta este momento las circunstancias del suceso que no ha quedado claro las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, ya que hay dos versiones con relación a las informaciones del fallecimiento de este del joven involucrado. La víctima hasta el momento ha sido identificado como Richard Piña, oriundo del municipio de Sabana Yegua, Asua. Apresuró a su muerte cuando la motocicleta que conducía supuestamente chocó con un vehículo y un tractor que venía cerca de él lo impactó. Se agregó otra versión que cuenta de que fueron dos motocicletas chocaron de frente y un vehículo lo impactó. Por el momento se encuentran las investigaciones de lugar ya a la espera de que las autoridades de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre en esta ciudad de Asua ofrezcan el comunicado oficial de los hechos. Mientras que en otras noticias, Indotel socializa con empresas e instituciones la ley de TIC. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, conjuntamente con entidades del sector público y privado, realizaron varias mesas de trabajo en las que socializaron los diferentes puntos para la elaboración de la propuesta del proyecto de ley de Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, el cual busca mejorar, modernizar y robustecer el esquema regulatorio de las telecomunicaciones en el país. Estas mesas de trabajo tienen como objetivo generar un diálogo con los agentes de la industria, con el propósito de construir de manera conjunta los principales ejes estratégicos del proyecto de ley, además de informar los pasos a seguir dentro de todo el proceso. El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Nelson Arroyo, explicó que la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98 tiene 24 años sin ser actualizada, por lo que no contempla los avances tecnológicos de las pasadas dos décadas. De hecho, dicha ley no menciona la palabra Internet. Durante las mesas de trabajo se debatió sobre los objetivos que debe de perseguir esta propuesta de ley, el cual debe ser un marco normativo dirigido a promover el desarrollo digital, la eficiencia administrativa del regulador, modernización del enfoque regulatorio, fortalecimiento de su rol fiscalizador y sancionador bajo criterios de simplificación y de promoción de la competencia, también la ampliación de la cobertura de redes y servicios en zonas rurales y más vulnerables. Además, conversaron respecto de establecer un régimen de habilitaciones, acorde con la convergencia y evolución tecnológica y de mercados, determinación en la ley de la necesidad de promover el uso de las redes y servicios comunitarios y tecnologías emergentes para la prestación de redes y servicios. Este importante proyecto se está trabajando basado en las mejores prácticas internacionales y considerando la realidad política y socioeconómica de los mercados de redes y servicios de telecomunicaciones en el país. Durante estas mesas de trabajo participaron en representación del sector de las telecomunicaciones las empresas Claro, Altis, Wendt, Viva y Comtec. Mientras que por parte del sector público asistieron la consultoría del Poder Ejecutivo, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y las Comunicación, Optic, el Viceministro de la Agenda Digital, la Dirección Ejecutiva del Gabinete de Innovación, Pro Competencia y Pro Consumidor. También participaron representantes de la Internet Society y SOC, Asociación Dominicana de Empresas de Telecabel, ADETEL, Asociación Dominicana de Internet, ADOCINET, Asociación Dominicana de Proveedores de Internet, ASODOPI. Además, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA y Personal Directivo y Técnicos. Asociación Dominicana de Proveedores de Internet, ASODOPI.